Muy bien, 22 grados, 6 décimas es la temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Más información del tiempo con Lucas. Vamos a compartir ahora el pronóstico para todo el país. Vamos a comenzar por el sector sur, donde predomina el buen tiempo. No se esperan precipitaciones en casi toda la región. Puede haber algo aislado en Ushuaia. Mucho viento para el sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Para la parte central norte, alguna precipitación a primera hora del día en el este de Río Negro, pero enseguida mejora. Las máximas entre 19 y 26 grados centígrados. Va bajando la temperatura en el sur y en el centro del país. Miren ya la Pampa, el sur de Buenos Aires, la costa atlántica con máximas entre 21 y 27 grados al lado de los 34 que hubo hoy en la Pampa y Bahía Blanca. El norte con lluvias y tormentas. Recuerden, entre Ríos, Santa Fe y Córdoba en alerta meteorológico en este momento. Empiezan a mejorar las condiciones. A partir del mediodía o media tarde cuando las lluvias se desplazan más al norte. Y ahí vamos al noreste, centro y norte de Santa Fe, sur de corrientes, norte de Entre Ríos, alerta meteorológico, probabilidad de lluvias y tormentas. Para la parte más norte llega un rato más tarde el mal tiempo. Por eso las máximas van a rondar los 40 grados otra vez. Para nuestra gente del extremo norte del país, mañana es el último día de calor fuerte. El noroeste, cielo parcialmente nublado a nublado, probabilidad de lluvias y tormentas. Lo mismo que pasaba en el noreste en Santiago del Estero. Luego de 39 grados que se espera para mañana de temperatura máxima, van a llegar las lluvias y tormentas. Las Catamarca, La Rioja, empieza a mejorar el tiempo con descenso de temperatura para la noche. Primero 37, 35 grados de temperatura máxima. Para terminar Cuyo, San Luis, lluvias y tormentas. Empieza a mejorar a partir de la tarde o noche máxima 31 grados. San Juan, Mendoza, San Rafael, muy poca lluvia, bastante nubosidad y máximas entre 30 y 34 grados centígrados. La información es del Servicio Meteorológico Nacional.